Música Déjame creer que me amas Déjame sentir tu calor Déjame llegar cada mañana Y regalarte una flor Déjame sentir tu fragancia Déjame vivir tu esplendor Déjame cortar la distancia En virtud de nuestro amor Déjame en el silencio Déjame oír tu voz Déjame sentir tus besos Déjame ser como soy Déjame en todo tiempo Déjame contigo estar Déjame Mi sentimiento Déjame Quiero expresar Música Música Déjame en tu vida Seré el primero Déjame enterar en tu corazón Déjame estar en tu desvelo Y abrazarte con pasión Déjame ser parte de tus sueños Déjame entregarte lo mejor Déjame creer Déjame creer que soy tu dueño Déjame creer que soy tu dueño Quiero contigo estar, mi sentimiento quiero expresar Déjame, déjame ser parte de tu vida, mi princesa Oye mami, y este es el swing del grupo John de Osvaldo Montiel, hasta en la luna Mosquí En el silencio, oír tu voz, sentir tus besos, ser como soy Déjame